Área de educación, área de seguridad, área de educación. Jan Willis tiene claro que no volverá a Brasil en el corto plazo. El primer y único diputado abiertamente homosexual en su país tuvo que desistir en enero de su escaño ante el número creciente de amenazas que recibía desde la elección del presidente Jair Bolsonaro. Todos en Brasil saben que Jair Bolsonaro me convirtió en una especie de enemigo. No era un adversario político, era su enemigo. Ambos tuvieron un sonado altercado en abril de 2016. Durante los debates sobre la destitución de la presidenta de izquierda Dilma Rousseff, Willis escupió en la cara del entonces diputado Bolsonaro, después de que éste elogiara a un notorio torturador durante la época de la dictadura militar. El exdiputado asegura que en su decisión de abandonar Brasil, también pesó el asesinato de la concejal negra de Río de Janeiro, Marielle Franco, lesbiana y conocida por sus críticas contra la violencia policial en las favelas. En paralelo a todo eso, había una campaña difamatoria contra mí, con fake news y calumnias que hacían que mis espacios fueran vulnerables. Todos los espacios que frecuentaba eran vulnerables a los ataques de muchas personas. Vivir en Brasil era insoportable. Estaba viviendo entre un auto blindado y mi casa. Desde que huyó de Brasil, Willis ha vivido entre Barcelona y Berlín, donde se sentará provisionalmente. Paralelamente a la vida académica, pretende seguir alzando su voz contra el gobierno de Bolsonaro y promete regresar cuando termine lo que considera la noche en Brasil. Yo no sabía que el Presidente de la República vivía hasta... Del tiempo de de тут, Assistance de Argentina. Gracias.